Intentaré convencerte de comer más insectos y luego yo probaré algunos. Alrededor del 70% del agua dulce del mundo se destina a la agricultura. Para producir esta cantidad de carne vacuna se necesitan 2,2 litros. Este trozo de carne de cerdo requiere 350 mililitros y esta cantidad de pollo 230 mililitros. Y por este grillo, solo esta cantidad de agua. Aquí pueden ver cuánta agua podemos ahorrar al producir una cantidad equivalente de carne de insecto en comparación con los animales. Y además tienen muchos otros beneficios. Los insectos son bajos en grasas saturadas, tienen muchas vitaminas, mucha fibra y muchas proteínas a la vez. Empecemos por el escorpión. Ok, estoy listo. Veamos a qué sabe. ¡Au! El aguijón me pinchó. Ahora voy a comer tres de estos a la vez. Hay recetas en internet para hacer tacos con grillos y otros tipos de platillos de insectos. ¡Au! ¡Au!